En la provincia el resultado fue sumamente alentador en beneficio de la lista que nosotros apoyábamos e integrábamos, que es la de Ricardo Alfonsín. Hemos ganado por más del 65%, ya que la otra lista no alcanzó ni siquiera el 38% en el cómputo de toda la provincia. En su caso no alcanzó, doctor, cuarta. Quedé muy cerquita, no alcancé a entrar como delegado, pero seguramente va a haber corrimiento porque creo que Juan Manuel Cacela que encabezaba la lista o Juan Pablo Tunesi que era el que iba en segundo lugar, Juan Pedro Tunesi, perdón, van a ser derivados a otros cargos, a otras funciones, entonces posiblemente en breve tiempo yo pueda integrar el Comité Nacional como delegado por el Comité de la Provincia. ¿Y a nivel local qué balance hace de la elección? Obtuvimos 282 votos, realmente fue un resultado sorprendente y quiero destacar en eso el trabajo de la juventud radical. La juventud tuvo una presencia muy activa y realizó un trabajo muy intenso. Nosotros perdimos en Trenquelauken por tan solo 56 votos, 56 sobre un marco de 620, implica menos del 10%, estuvimos muy cerca de ganar la elección, donde 3 o 4 dirigentes veteranos acompañados por 7, 8 chicos muy entusiastas, realmente pudimos enfrentar a todo un aparato ya que teníamos en frente al ex intendente FOM, teníamos en frente a la ex senadora Nora Arvio, teníamos también trabajando por la otra lista 5 de los 6 concejales que tenemos, movilizaron todos sus punteros, esto lo digo ponderativamente, hicieron muy bien en movilizarse, esto es la política, eso es la democracia, y nosotros casi en soledad, con unos pocos chicos de la juventud, no solamente casi le ganamos, sino que obtuvimos 282 votos, que es un resultado de una performance electoral que nos fortalece y nos coloca muy bien frente a la dirigencia, a punto tal que Ricardo Alfonsín va a visitar Trenquelauken la semana que viene para tener, además de una visita institucional al partido, una reunión de agradecimiento especial que posiblemente se va a consumar en alguna cena íntima con quienes trabajaron activamente, ya que quiere felicitarnos y reconfortarnos moralmente por este tan ponderable resultado electoral en la provincia de Buenos Aires y en la cuarta sección y obviamente puntualmente en Trenquelauken. Este domingo también se realizaron las elecciones para renovar autoridades de la rama juvenil de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires. La lista 100, que llevaba como primer candidato a la Junta Ejecutiva Provincial por la cuarta sección electoral, al Trenquelauquense Valentín Miranda triunfó con el 82% de los votos frente a la lista 29 que encabezaba Micaela Favale. De esta manera, Miranda se convirtió en uno de los 24 delegados de la Junta Provincial. Particularmente me tocó en la cuarta sección electoral encabezar la lista de delegados de la Junta Ejecutiva Provincial en la que hemos podido lograr un triunfo con el 82%, metiendo los tres delegados que estaban en juego. Así que, bueno, ahora me he convertido en uno de los 24 delegados que luego van a elegir las autoridades de la Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires. Nuestra agrupación es una agrupación independiente que surgió hace 5 años y que, bueno, en realidad ha surgido, como bien decías vos, a pulmón, sin referenciarse verticalmente con ningún dirigente. Ahora estamos teniendo acercamientos a Ernesto Sanz a nivel nacional, pero igualmente, obviamente, seguimos nuestro camino. Así que todo lo que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires ha sido producto de recorridas, de viajes, de sumar muchísimos jóvenes interesados, muchos jóvenes que no provenían de la política. Así que, bueno, es bien, como se decía, un trabajo independiente y bien forjado desde abajo el que hemos hecho. Dentro de la Juventud Radical en Lucha, que es mi espacio, existen varios candidatos. En ese sentido, nosotros estamos priorizando que llegue el espacio por sobre los nombres. Así que, obviamente, me puede tocar a mí, como le puede tocar a cualquiera de los otros chicos de las otras secciones electorales que han entrado. Y en ese sentido, nos sentiríamos plenamente representados. Así que, bueno, ya te digo, pueden ser varios los candidatos, pero seguramente estaremos, si no es en la presidencia, estaremos en algún otro lugar expectantes, ya sea una secretaría o lo que sea, pudiendo representar a Trenquelauken y la cuarta sección electoral y llevando esa voz de los jóvenes radicales.